Doctor y porjolier, nuestro amigo en cartagena Quise volar de tu vida, muy lejos de ti y no pude Claro no tuve alas para volar, quise alejarme de ti con ansias Porque un amor como tu, cualquier momentico me falla Ni haya distancias, ni haya tu olvido, se queda el mundo sin mi Porque algo me dice, que algún día tu vida me daba la espalda sin fin Y en medio de un llanto inútil, me toca morir Tanto, tanto te adoro yo a ti, que tanto lo adoro mi Dios Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Yo sé, de que tarde o temprano mi vida me vas a engañar Yo sé, que eres brisa, que eres agua en mis manos dolidas queriendo escapar Tanto, tanto, tanto te adoro yo a ti, porque tanto lo adoro mi Dios Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Toca bonito Niki Ángel Ortega Puedo dejar mil caminos, pero el tuyo que va siempre es tuyo Te metiste tan dentro de mi vivir Pobrecita de mi, ahora Yo sé bien que de ti se puede esperar cualquier cosa Dios mío, dame fuerzas para quitarme Del pecho ese gran dolor Tanto que he querido llenarme de olvido Y sigo pensando en su amor Así como se encuentra alivio, así se encuentra el dolor Tanto, tanto te adoro yo a ti, porque tanto lo adoro mi Dios Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Yo sé, de que tarde o temprano mi vida me vas a engañar Yo sé, que eres brisa, que eres agua en mis manos dolidas queriendo escapar Tanto, tanto, tanto te adoro yo a ti, porque tanto lo adoro mi Dios Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Tanto, tanto te adoro yo a ti, porque tanto lo adoro mi Dios Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor Tanto, tanto te adoro yo a ti, porque tanto lo adoro mi Dios Tanto, tanto te adoro yo a ti, porque tanto lo adoro mi Dios Cuando más yo me siento feliz, es cuando va a empezar mi dolor